bueno buenos días mi gente gente de las redes sociales acá estoy con este ternero de un año indo brasil con buena genética el tata con registro vean cómo es él pues él es bien bien levantado de su pecho como que fuera león solo así se mantiene levantado vean su frente su rostro miren su oreja como es de grande y es bien manso de gamarra bien sabe de gamarra vean este ternero es bien firme un año tiene amigos veanlo bien miren ahí está voy dando hoy voy hacia la parte de atrás para que lo vean que no es caído ahí tiene sus dos huevos bien bien cabal nada de que uno más chiquito del otro no ya lo lleva bien formadito ahí está su buena enguevadura miren qué bonita es el tener muy fino bien vino nada de barrigón y voy a ir al otro costado para que lo vea a veces animal que tiene hernia en los lados las golpes y este ternero está bien sano miren al lado los muchachos para acá a la ola Amazon al alado현ば al lado por acá y vean lo Salvador al al lado van los estoy dando vuelta hacia él para que lo vean a los alumnos con el rebés que lo vean caminar bien, ahí estamos bien fino el ternero que chulada de oreja tiene me voy a acercar a él voy a poner la cámara bien cerca miren, su rostro su frente está quemado de los cabos, este no va a echar cabos está quemado ok, acá estoy viendo su oreja de cerca para que la vean como tiene la comba miren que chulada de oreja de este animal de apenas un año y vean su cuerpo un poquito de comida le falta algo trafijadón porque les dejo comida en la mañana pero igualito ya se están comidiando vean su envasadura de sus cascos ahí está la otra de atrás de adelante ok, miren lo mantengo así porque ahí se puede observar bien vean que fino el ternero buen pelaje ok, ahí estamos ok, ahí estamos